Míralo Este, ahora sí que ha sido Para quitarme el sombrero siempre, ¿no? Siempre nos han apoyado desde el primer día Sé que lo van a seguir haciendo en primera división Y pues no me queda más que agradecerle a todos ustedes Todo el apoyo Definitivamente, muchísimas gracias por este equipo Muchísimas gracias aquí al patrón Un saludo para el programa Entre Cholos y Chelas Así es, un gran saludo para toda la gente Y muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias ¡Suscríbete!